Bienvindo a RutaCervecera.com, o mejor lugar del mundo para beber cerveja. Hola Zukiño, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, muy bien. Estamos hablando portugués porque este es un especial de Ruta Cervecera. Sí, con cerveza brasileña. Brasileña. Cerveja. 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 Y los amigos en las casas tuve que llegar allá a hablar de cerveza. Y me quedan mirando igual como que no. Ah, cerveja. Cerveja se llama. Y traje en esta ocasión, bueno, allá la verdad es que no está muy masificado. Todos sabemos, los brasileños no son conocidos por hacer cerveza, como los alemanes, los verdes, no sé, ¿cachai? Pero igual, por lo mismo, me costó mucho encontrar cerveza artesanal brasileña, ¿cachai? Fui a los supermercados, allá a la cadena Carrefour, que estuvo hace años acá en Chile y se la comió en el mercado acá. Pero allá está prevaleciente y no encontré cerveza artesanal ahí, así que no está muy masificado, por lo menos, donde andaba yo. Pero en el mall de Manaos, estado de Amazonas, en el mall encontré una cervecería, estas tiendas típicas que están a la mitad de los pasillos y toda la cuestión. Encontré una cervecería que tenía cervezas de todo el mundo y les pregunté, los brasileños me atendieron muy bien. Probé unas cervezas de Sao Paulo, que igual como decíamos, los brasileños no son grandes productores de cerveza, así que no estaban tan buenos. Tienen que tener harto así como para calmar la sed. Sí, para refrescar mucho, por eso, claro, no quieren tanto cuerpo, no quieren tanto espesor, quieren algo más refrescante. Claro, entonces, por lo mismo, no tienen como en el mercado abierto, así no les escunden. Si tienen harto cerveza, es aguada, es muy aguada la cerveza. Pero traje un parque más calable. Sí, no están bastante, o sea, yo aquí preparándole el set. Estoy echándole el ojo. Yo le doy una cream porter. Claro, esa es de Santa Catarina, una isla que está unida, una península que está unida al continente, allá está la naturaleza Florianápolis, que es una ciudad maravillosa. Y esta otra es de Sao Paulo. Que es una IPA. Una Indian Pale Ale. Sí, entonces yo creo que, ¿con cuál león nos partamos, crees tú? Por la ley que nos regimos aquí en Ruta Cervecera, debemos partir por la IPA. Con la más amarga, ya has partado con la más amarga. O sea, por un tema de color, digo yo, tú decís que... Igual, fauna, fauna cream, fauna cream, debemos partir primero por la cremosa y luego por la más amarga. Y toda la razón de gracia, así, para cacharle lo cremoso a esta y luego lo amargo de la Pale Ale. Claro, eso tiene más sentido. Partimos entonces con la Cervella Way. Perfecto, mamá. Esto, como te decía, de Santa Catarina, esto es al sur de Brasil. De la zona donde yo andaba, en Marajos, no había mucha... Que iba hacia el norte. Claro, al norte, al norte, al extremo, con todos esos países, con unicacha, guayana, guayana. Vamos a ver, cacharle ahí, el límite brasileño, entonces no tenía mucha producción porque está el río que ocurre por ahí, el Amazonas, el Río Negro, en ese caso, es el nombre uno de los brazos de la Amazonas. Pero es el Amazonas, ahí se tomaría una cerveza con pura agua natural, de arriba, Amazonas. No pega mucho el enlo de la Cítula de México, ¿no? Vamos a servir. Vemos que salió con un poco de espuma, pero no es tanto, no sé si subió ni nada, pero sí tiene una espuma medio rara. La cerveza está, está efervescente, por así decirlo, como ha pasado con otras cervezas, pero no a un nivel crítico. Igual pasó por un viaje en avión, toda la cuestión, así que no le podemos pedir que venga serena tampoco. ¿No? Sí, no, sí, creo que... Bueno, hay que ver también que tan cierto es lo que dicen de que la cerveza, para tomarle bien, digamos, todo a su suplendor, digamos, debería consumirse durante la misma fecha. Claro. Yo creo que estamos dentro de la misma parte. Tenemos un público hoy día, público femenino hoy día. Tiene un interesante aroma, muy fuerte, si quieres público, le sugerimos que lo pruebe en un vasito, porque así se siente mejor el aroma, aunque se le sintió de lejos. Yo cuando la estapé, en realidad, la acerqué. Sí, café, mucha crema, caramelo. Tiene un aroma muy prometedor. Sí. Sí, muy bien logrado el aroma, el caramelo. Ahumado también, ahumado. Veamos, veamos si... Cumple, llena el paladar. Mira, la espuma está súper cremosa. El color también está muy fuerte. Sí, el color, bueno, es claramente una porter. Ahí está. Tiene todos los matices que se encuentran en el aroma, se logran percibir. Pero está como más cargado al sabor ahumado. No sé si estás de acuerdo conmigo. Claro, tiene un amargor como más estimado para ese lado. Hace el sabor ahumado que... Claro. Como al retrogusto, como dirías tú. Al gusto final. Y es también no es muy espeso. Es como liviano el líquido, digamos. Sí, tiene el cuerpo suficiente y una espuma cremosa. ¿Qué valificación le pones tú? Yo creo que está buena. Sí, también. También considero que está buena. Qué bueno. Qué bueno que esta vez el esfuerzo valga la pena. Salud. Entonces, la cerveza Whey de Santa Catarina do Brasil es una buena cerveza, compadre. Sí. Vamos por la siguiente a ver qué tal. Vamos por la siguiente. Y proseguimos con este capítulo especial de RutaCerveceras.com. ¿Qué nos vamos a tomar? Bueno, yo te iba a contar ahora, por supuesto. Pregúntame, tú haces la introducción. ¿Qué nos vamos a tomar ahora? Ahora nos vamos a tomar esta cerveza. Se llama Mr. Beerser, un oso. Igual tiene como una... Es tan como original en su producción, que tenga un nombre en inglés. Igual no las pega tanto. Pero me la recomendaron por su contenido. Esa vez, donde yo compré la cerveza, el tipo comprendió que yo le estaba pidiendo cerveza ahí. Quería probar cerveza especial. Me pusimos a conversar un poco. Yo en un portugués medio cantinflexco. Entonces, igual no pudimos conversar harto. Pero como comprendió que andaba buscando lo bueno de... Me recomendó esta del oso acá. Así que te invito a probar la supa. Es una... Índiga Cervella Oscura India Peile. ¿Está? Bueno, y me entré a la estapa. No sé si probaste la fechuvada. Fechuvada se llama un plato típico de Brasil. Mira, comí como chancho, pero no... ¿Cómo sabría decir? Igual preguntarías. ¿Y qué más te encomiendo y me decían? No, eran como unos porotos negros. Es un plato con porotos negros y le echan como pedazos de carne. Ah, le echan de todo. Le echan de todo. Entonces, pues, lo comí como con arroz. Eh, no. No. Comí algo parecido, pero no tan así. Es que ese plato es como... Yo me imagino, es como los porotos con riendo, una cosa así. Ah, el plato típico. Claro, es como más como el pueblo, le echan de... No, la verdad, como Fidel, te va a pasar al público. La verdad es que como fui a Pulo Trabajer, pude arrancarme un par de días a conocer el río Amazonas y le arrancaba el mall que me pegué. Ah, y un día de carnaval también que me fui a ver qué onda el carnaval. Eh, tiene un buen color esto... Sí. Eh, eh, filtrada, digamos, el... Claro. A ver, si no, un color así bien dorado. ¿Color dorado? Sí. Buen aroma. También tiene como un aroma, yo encuentro un poco acaramelado, puedo decir. Sí. Ah, bastante acaramelado el aroma, no sé si lo encuentro tú, algo más. La verdad, no encuentro algo raro el aroma. No, al principio me pareció que era un buen aroma, pero ahora lo dejé de sentir, siento un olor a jabón. Pruebámoslo. Pruebámoslo. Sí. Salud. Salud. No es una India, pero vale. Sí, no, no está muy bien lograr esta... No. Tiene un amargor, pero al mismo tiempo no tiene mucho sabor, en realidad. O sea, es como... No sé, no sé cómo describir la... Eh, no está bien lograda. No. Le falta cuerpo y le falta intensidad en sus sabores. Tiene una pequeña intención, un pequeño dejo de que le hubiese gustado tener saborada. Es como un poco de amargor, pero nada más. Claro. Amargor. Sí, que además es eso. Pero yo iba a decir que está penca. Incluso que al reto me gustó. No, yo, para mí penca son las cervezas que están, no sé, más mal logradas, tan contaminadas. Tugredita de... No, no me gustó para nada. ¿Cuál es la que viene a continuación de penca a nuestra escala? Regular. Regular. No, yo no sé si pueda... No, mediocre. Mediocre, tienes toda la razón. Yo creo que es mediocre. ¿Está mediocre? Mediocre, el público dice que... Mediocre. ¿Mediocre? Mediocre. ¿Nuestro público... ¿Entre penca y mediocre cuál...? Es mediocre lo que se queda... Siempre redondeamos la vida en las cervezas. Sí, porque se nota que no está contaminada, digamos. Claro, no, es así. La disfrutaron. Así que es una cerveza mediocre. Sí. Sí. Sí.